¡A ver, haz un corriño por ahí! ¡Vamos y caballeros! ¡Con todos ustedes! ¡El único! ¡El increíble! ¡El inimaginable! ¡Traspo! ¡Hablasé! ¡A ver, la ola, la ola! ¡A ver, la ola! ¡Vamos y caballeros! Si una parte tiene el dinero, otra el poder y otra las armas, ¿qué le queda al pueblo? Levanta... No, tú no la caja, tío. Le ponete espalda y tiene que mirar. ¿Qué le queda al pueblo? ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡No mierda! ¡Una mierda! No, este no. ¡Se puede! ¡Claro que se puede llamar a ser testigos de cómo me libero de esta! ¡Pero antes necesito agua mágica! ¡Es que se ha fumado la piedad a mi profesorado! ¡Se ha fumado de la imaginación y del amor a la libertad! ¡Porque se puede! ¡Claro que se puede! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!